Bienvenidos al podcast número 364 de la Academia de los Fotógrafos. Este, queridos amigos, es el podcast de los que nos gusta aprender y disfrutar de la técnica fotográfica, de todos los que nos encanta emprender en el mundo de la fotografía, tener nuestro propio negocio, o por lo menos, oye, ganar un dinerito extra. Y cómo no, de esos tecnoadictos que os encanta, que no se encanta, y la última cámara de Sony, el último objetivo de Fuji, mira Canon con lo que viene, y Nico lo que está haciendo, y Olympus, vamos, que nos gusta estar al día de todas las novedades de material del cacharreo. Este es nuestro podcast. Amiguísimos, tengo tantas cosas que contaros que es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, semana en la Academia de los Fotógrafos. Atención, atención a la jugada, porque esta semana tenemos, estamos terminando ya el curso de fotografía con smartphone, ¿vale? Para sacar máximo partido a nuestros teléfonos móviles, a nuestros celulares, pero es que hoy, miércoles, día 28, webinar extraordinario en el que el fotógrafo Néstor Rodan, del Canon Professional Service, ¿vale? Especializado en fotografía de paisaje, nos hace esta tarde un webinar, a las 8 de la tarde hora de Madrid, España, sobre el famoso volcán de Islandia, que lleva en erupción ya unas semanas. Bueno, pues Néstor ha sido de los primeros fotógrafos en ir a Islandia, primeros fotógrafos españoles, por menos que yo conozca, ¿no? En estar en Islandia fotografiándolo ha ido dos veces, además ha estado por allí 15 días, y hoy en directo nos va a contar cómo es fotografiar este volcán. Mañana, jueves, tenemos, lógicamente, otro webinar, y va a ser con la fotógrafa Isabel Díez. Isabel publica su libro Entre Mareas sobre fotografía de costa, pero no como la mía, con angular todo nítido, ella al revés, con un 70-200 milímetros en la orilla del mar y jugando a desenfoques y a largas exposiciones. Un trabajo súper fino que os recomiendo que veáis mañana. Y el viernes comienza un nuevo curso de flujo organizativo de tu archivo fotográfico siguiendo la metodología del fotógrafo Manuel Esteves, director de la Escuela de Fotografía del mismo nombre que tenemos en Cádiz. Como veis, la academia siempre a tope, siempre dando contenido de calidad y todos los santos días del año, de lunes a viernes, un contenido nuevo. Esto lo tenéis, amigos, en AcademiaDeFotógrafos.com. Bueno, si habéis visto el título, que no lo dudo, Busco Community Manager. Toma, toma, castaña. Y este programa es todo una declaración de intención, de intereses, porque, amigos míos, las redes sociales acostumbro a llevarlas yo, pero quiero delegar parte de ellas, ¿vale? Quiero delegar parte de ellas, quiero ampliar el equipo y para ello busco un perfil de Community Manager que hago este programa para que sepáis qué es lo que necesito. Y si os sentís identificados, vayáis a AcademiaDeFotógrafos.com barra trabajo y apply, que se dice en inglés, ¿no? Y apliquéis, vengáis e intentéis conseguir este trabajo para vosotros. Bueno, me explico. ¿Cómo es? ¿Qué perfil quiero que tenga esa persona? Deciros que no voy a mirar currículums en el sentido de si tiene un máster en marketing, en Community Manager. No, 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 no. Lo primero que quiero es que me gustaría saber esa persona, cuando me entreviste, le voy a decir, oye, ¿y tú qué sabes de mí? ¿Vale? Necesito que esa persona que sea mi Community Manager sepa cuál es mi forma de comunicar, sepa la transparencia que tenemos en Fotógrafo Nocturno y en la Academia de Fotógrafos. Y, bueno, los requisitos, más que requisitos, es, bueno, características. Para mí es de vital importancia la ortografía, que sepa escribir correctamente, que no se deje una tilde a poder ser. Puede resultar una tontería, pero yo le doy mucha importancia a esas cosas, ¿vale? Entonces, la ortografía para mí es bastante importante. Luego busco una persona que sea capaz de tener mucha interacción con aquellos perfiles en redes sociales que interactúen conmigo. Es decir, prácticamente cualquier persona que me nombra en una story de Instagram, me etiqueta en un tuit, en una publicación de Instagram, pues siempre o lo comparto o interactúo o le hago un comentario, etcétera. Me gusta sentirme vivo en redes sociales. Mis cuentas no son cuentas donde se automatizan procesos, no, no. Mis cuentas son cuentas humanas, donde detrás hay una persona, en este momento yo, yo también seguiré, pero siempre tiene que haber detrás una persona, ¿vale? También busco un perfil que esté dispuesto a trabajar en equipo. ¿Por qué trabajar en equipo? Bueno, pues porque llevar mis redes sociales, las redes de Mario Rubio, de Fotógrafo Nocturno, del Congreso Inite, de la Academia de Fotógrafos, va a ser trabajar con mucha gente. Necesito que esa persona, pues, vaya publicando ese contenido diario que tenemos cada día en la Academia, que cuando haya un evento, pues, como el del fin de semana pasado, ¿no? El del sábado, el primer congreso online de revelado y profesado, pues, que hable con todos los ponentes, que publique sus fotos, que interactúe muchísimo, ¿vale? Necesito una persona que entienda perfectamente todo el trabajo que se hace en Academia de Fotógrafos, en Fotógrafo Nocturno, y que se anticipe. Ah, venga, ahora llega Inite. Venga, Mario, ¿quiénes van a ser los ponentes? Me pongo en contacto con ellos, dame material, dame vídeos, entonces, o incluso, o sea, hacer todo lo posible porque la gran audiencia reciba contenido de valor, reciba fotografías buenas y reciba también la parte humana que hay detrás de, bueno, pues, mi trabajo, mi empresa, Academia de Fotógrafos, porque al fin y al cabo no se nos olvide que esto somos una comunidad de muchas personas, entonces, quiero que mis redes sociales lleguen a esas personas, lleguen a personas nuevas, pero con la esencia de lo que nosotros somos, es decir, ey, disfrutamos la fotografía, pero disfrutamos de estar juntos, disfrutamos de aprender, vamos a disfrutar de viajar, eso es lo que quiero, que mi community manager sea capaz de decirle al mundo, ¿vale? Luego también necesito que sea una persona con mucha disponibilidad, es decir, no me vale, no busco una persona, pues yo siempre estoy enredado, ¿no? No que diga, por ejemplo, ah, venga, pues todos los días le voy a dedicar a las redes de Mario de 6 a 7 y de 6 a 7 me pongo a tope, no, no, no busco una persona que concentre todo el trabajo en un momento, y os voy a explicar cómo lo hago yo, yo no dedico una franja horaria a las redes sociales, sino que, bueno, yo tengo mis notificaciones activas en mi teléfono móvil, pues de Instagram, de Twitter, de Facebook, de lo que sea, y conforme se va produciendo la interacción de algún usuario conmigo, prácticamente en el momento la respondo. Ojo, entiendo que para poder hacer esto, pues prácticamente podríamos decir que hay que estar pendientes del móvil 24 horas, lógicamente yo tampoco pido eso, qué duda cabe, ¿no? Porque, bueno, puede ser que esta persona tenga otro trabajo, bueno, puede ser no seguro, o lo más probable, que tenga otro trabajo, pero sí es verdad que mis cuentas se caracterizan porque durante todo el día hay actividad, ¿vale? Entonces, lo que no voy, lo que no quiero es delegar estas tareas y que no haya nada hasta la noche, por ejemplo, o no haya nada, solamente haya algo a primera hora de la mañana, a primera hora de la mañana en Latinoamérica están durmiendo. Entonces, tiene que ser pim, 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 pim. Eso es importante, la disponibilidad, ¿vale? Bien, entusiasmo. Para mí, delegar mis redes sociales es algo muy importante porque muchas veces van a hablar, pues poco menos que en mi nombre, ¿no? No en mi nombre porque yo publico bajo el nombre de Mario Rubio, pero bajo el nombre también de la Academia de Fotógrafos, pero quiero que la persona que lo haga sea entusiasta y se sienta muy feliz de hacerlo, decir, ¡ay, caramba! Voy a llevar estas cuentas porque conozco lo que hace Mario, porque conozco la Academia, porque conozco Fotógrafo Nocturno, porque estaba en sus congresos, porque estaba en sus cursos, porque me apetece seguir creciendo, porque me gusta el ambiente, porque me gusta cómo han ido creciendo. Entonces, necesito una persona que se sienta dueña de estas redes para que diga, ¡ay, conozco esta empresa bien y sé lo que tengo que hacer por ella! Eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo busco. De hecho, a mí me pasa que sigo a cuentas por ahí de empresas que conozco bien y que, sin embargo, no me gustan las redes sociales como las manejan. Y yo mismo a mí me digo, ¡joder! Si yo llevara las cuentas, las redes sociales de esta empresa es que les podría hacer ganar dinero, podría hacer que tuviesen más seguidores, podría hacer que tuviesen más presencia, les podría crear sinergias para realizar nuevos proyectos, ¿no? Porque me veo capaz y sé que puedo hacerlo. Pues si tú que me estás escuchando te ves capaz de hacer que Academia de Fotógrafos, que Fotógrafo Nocturno, que nuestra red de podcast, que nuestros congresos, que todo esto siga creciendo y aumente y crezca y se expanda a más gente, si te ves capaz y sabes cómo hacerlo, ese es el perfil de la persona que busco. No, me gustaría que vosotros me contarais, pues mira Mario, creo que yo soy la persona que puedo trabajar contigo, porque mira, puedo hacer esto por ti, puedo hacer esto otro por ti. Además, nosotros damos muchas facilidades en el sentido de que mi equipo puede generar creatividades, yo puedo generar vídeos, o sea, material vamos a tener mucho. Por lo tanto, lo que busco es una persona muy viva en redes sociales, con mucha disponibilidad, capaz de interactuar bastante, con ganas de meterse hasta la cocina con todos mis contactos de empresas, de marcas comerciales, de mis alumnos barra clientes, como siempre los llamo, y que se sienta dueño de las redes, de saber que está haciendo un muy buen trabajo. Así que, así que, dicho esto, te animo, te animo a que escuches otra vez este podcast, y si te has sentido identificado o identificada con el cargo, te puedes ir a AcademiaDeFotógrafos.com barra trabajo, y ahí hay un pequeño formulario. Tu nombre, tu apellido, te hago un par de preguntas, ¿vale? Y te doy la posibilidad, si así lo deseas, que me mandes un archivo, un archivo de lo que quieras. Me puedes mandar un vídeo presentándote, que me encantaría. Me puedes mandar un currículum, que, honestamente, no le voy a dar tanta importancia. Haz lo que quieras hacer, si sientes que este trabajo es para ti, para que yo lo tenga tan claro como tú. Creo que nunca he dicho tanto en tampoco. Habrá quien diga, bueno, vale, Mario, esto que te estás planteando, ¿cuánto vas a pagar? Yo pido presupuesto. O sea, yo no digo, voy a destinar 1.500, 200 o 5.000 euros. No. O sea, yo necesito un profesional, voy a escucharlo, y si me gusta, le voy a decir, vale, ¿esto cuánto me cuesta? Vale, y lógicamente, como cualquier otra persona, si me lo puedo permitir, lo pago, y si no me lo puedo permitir, no lo pago. Lo que no voy a hacer es regatear. Eso también lo aseguro, porque yo respeto mucho los honorarios de todo el mundo. Academiadefotógrafos.com barra trabajo. Damas y caballeros, me encantaría, me encantaría que de este podcast, más la publicación que he hecho en redes, diciendo que necesitamos un community manager, mínimo uno, que necesitamos un community manager, saliera una relación personal y profesional bonita. Las personas que rellenéis el formulario, yo quizás no vaya a concertar una cita con todas ellas, si recibo muchas propuestas. Haré una criba, haré un filtrado inicial, y de ahí seleccionaré unas poquitas para entrevistarme. Y tener una entrevista, bueno, pues una entrevista buena. Así que, cuando rellenéis ese formulario, hacedlo lo mejor que podáis. Hay que ir a por todas, ¿vale? A por todas. Y os voy a contar una cosa que nada tiene que ver, y es un asunto personal, pero que creo que me viene bien para deciros cómo recomiendo yo que vayáis a por ese trabajo a los que estéis interesados. Mirad, es una boba, es una tontería, pero os lo voy a contar. E insisto, nada de fotografía, es un asunto personal. Yo me cambié de casa hace unos meses, ¿vale? Vivo en Tenerife y hay muy poca oferta de casas, porque aquí no se construye nuevo, porque no hay sitio, entonces las casas en alquiler desaparecen en un minuto. Bueno, pues fui a ver una casa, me gustó, y al final el de la inmobiliaria, los dueños, bueno, me eligieron a mí. Y le dije yo al de la inmobiliaria un día, digo, oye, ¿puedo saber por qué te has quedado conmigo? Y no otros, que sé que había mucha gente. Y me dijo, Mario, el primer día que viniste a ver la casa, me trajiste toda la documentación, perfectamente presentada y además con una portada que decía, documentación para alquilar de la vivienda en casa tal número tal. Entonces le presenté todo muy bien hecho el primer día. Yo llevaba mi documentación debajo del brazo, ni siquiera sabía si la casa me iba a gustar, pero si me gustaba ahí estaba yo el primero. Pues eso fue determinante para el señor de la inmobiliaria decir, ey, cuidado, este tipo es un tipo serio, viene aquí preparado y este no va de farol, no va a ver cómo está la casa, no, no. Yo venía que si me gustaba me la quedaba. Y así fue. Pues, ¿qué quiero deciros con esto? Ese formulario que vosotros vais a rellenar, que podéis enviar un archivo, hacedlo bien, por favor, porque seguro estoy que de ahí puede salir algo bonito. Familia, dicho esto, dejo esta oferta de trabajo en el podcast de los miércoles sobre emprendimiento, porque al fin y al cabo somos emprendedores, estamos en el mundo de la fotografía y esto es una oportunidad para alguien. Muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado. Ah, por cierto, por cierto, dejadme que os diga que el podcast también ahora está en Amazon. Toma, castaña, Amazon. Se ha venido arriba también y ha puesto ahí, bueno, pues la posibilidad de escuchar podcast y como no podía ser de otra manera, Academia de Fotógrafos y la red de podcast entera, estamos en Amazon también. Familia, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por comentar y vuestros me gustas en iVoox, en Spreaker, también en Amazon Podcast y suscribiros al podcast en Spotify, formar parte de la Academia de Fotógrafos y así todo, todas y todas las cosas que hacemos. Espero vuestras ofertas. Vale, un abrazo grande y seguimos el viernes en el podcast con Mario Arias, aunque recordad, hoy y mañana dos webinars en directo. Un abrazo, buenas fotos, chao. Un abrazo.